Para que dos matrices se puedan multiplicar, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Este número tiene que ser igual que este. Y la matriz resultante tiene el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. El mismo número de columnas de la primera es el número de filas de la segunda. No, es que no hace falta, aquí es distinto, me llene. Lo que me estás pidiendo es que esto tiene que ser una matriz 2 por 2, para que se pueda sumar. Entonces, como este número es igual que este, ¿qué número tiene que haber aquí? Porque tiene que ser igual que este, aquí tiene que haber un 2. ¿Y qué número tiene que haber aquí? Como este tiene que ser igual que este, tiene que haber un 3. Este es 2. Porque la matriz resultante tiene estos dos números. Si esto es 2 por 2, esto tiene que ser 2 y 2. Y si esto es un 3, estos dos tienen que ser igual. Tiene que ser un 3. Más divertido. ¿Qué es el resultado? Porque si esta es 2 por 2, para poder sumarla tiene que ser 2 por 2 esto también. ¿Y dónde ya tiene la dimensión? ¿Ya está? 3 por 2, sí, no, más. C transpuesta por D por C. ¿Más dimensión? Esto es una locura dimensionada. Estamos en dimensiones paralelas. Estamos en el inframundo. ¿Ya han visto a los Vengadores? ¿Te hago spoiler o no? ¿Te puedo decir? ¿Estás corriendo? ¿Qué pasa? ¿Puedes decirle lo que había en internet para que me lo pones? ¡Salao! Hola, soy Tony Stark. ¡Qué pena! Tony Stark sale del armario. Las dimensiones de D. Esta es 2 por 3. La transpuesta de C, si C es 2 por 3, la transpuesta es 3 files y 2 columnas. Y esta es 2 files y 3 columnas. ¿Para qué se puede multiplicar por estas 2? 2 por 2. Porque este tiene que ser igual que este y este igual que este. Luego te ponen D por C transpuesta. D por C transpuesta. C transpuesta es 3 por 2. Entonces aquí hay una condición que no me fijan. ¿Vale? Lo único que me fijan es que esto tiene que ser 3. Pero esto puede ser lo que a mí me da la gana. ¿Pero en una poli tienes que hacer la transpuesta? ¡Madre, madre! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto que es tan grande! ¡Shh! ¿Dónde va? ¿No sería una lógica que fuese de 2? ¡No! ¿Por qué? No tiene ninguna lógica. Es como es. Sí, no, podría ser, pero no te obligan. ¿Y entonces cómo lo averigua? No lo averigua, lo deja. No se puede. Ah, ya está. Ya está. Igual que hago yo con los alumnos, con lo que no se puede, no se puede. Yo pongo no se puede. Ya estamos. Te cae. No cae hasta que cae. Cuando cae, viene resina de dientes y las lágrimas. Venga, las propiedades. Que es el...